La Conferencia Episcopal de El Salvador a través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la Iglesia Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños, Obispo de Zacateco, Luca Agradecemos a SECOM la oportunidad de compartir con ustedes en este mes de octubre Nuestros temas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra vida cristiana El Papa Juan Pablo II decía que América Latina era el continente de la esperanza Y que América Latina tenía que ser la gran misionera del tercer milenio Así como Asia fue misionera en el primer milenio Europa en el segundo milenio Se nos asignó por parte de San Juan Pablo II La misión de llevar el Evangelio a todos los pueblos Como sabemos en América Latina nosotros tenemos al 50% de católicos Y el documento de Aparecida en el año 2007 invitó a todos los bautizados de América Latina A que fuéramos auténticos discípulos de Jesús y también fuéramos misioneros Y por eso en este mes de octubre en que recordamos las misiones Especialmente aquellos pueblos que no conocen al Señor Las iglesias de América Latina estamos llamadas e invitadas a rezar Pero al mismo tiempo irnos proyectando para realizar una auténtica misión Llamada Allentes hacia los pueblos que todavía no conocen al Señor O que necesitan una presencia más viva para proclamarles el anuncio del Evangelio En este mes de octubre pues rezamos y colaboramos por las misiones Y sobre todo invitamos a aquellos corazones generosos Que estén dispuestos a lanzarse a otros pueblos Especialmente a los pueblos asiáticos Que están esperando misioneros convencidos Y con estas palabras les deseamos la bendición En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La Conferencia Episcopal de El Salvador A través de su Comisión de Comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la Iglesia La Conferencia Episcopal de El Salvador